Artículo 383. Quien declare falsamente ante la autoridad que es autor o partícipe de un delito, el que no ha intervenido será sancionado con prisión de seis meses a un año o su equivalente en días, multa o arresto de fines de semana. Si el agente se retracta, se le aplicará el mínimo de la sanción señalada en el párrafo anterior. Le pregunto, ¿manifestó usted que usted tuvo entrevista o conversación más bien con el señor Ronnie Rodríguez sobre estos hechos? Le pregunto, ¿había algún abogado del señor Ricardo Martinelli presente cuando usted le preguntó sobre estos hechos? ¿Sí o no? ¿No? ¿Había algún abogado del señor Ronnie Rodríguez cuando usted le preguntaba sobre estos hechos? ¿Sí o no? ¿No? Le pregunto, ¿el señor Ismael Pití, sabía usted que él se había convertido en testigo protegido? No. Le pregunto, ¿usted indicó que el motivo por el cual aparecía su nombre, el suyo, Rolando López, en una computadora que tenía los supuestos correos volcados, era porque usted había prestado su computadora al señor Ismael Pití. ¿Es eso correcto? Sí, parte de la computadora. ¿Para qué requerían la computadora de acuerdo a lo que le explicó este funcionario? Había una persona que quería colaborar con la justicia, pero estaba muy nerviosa y que requería de que se le consiguiera una computadora. Yo le dije, llémenle la mía. O sea que usted le mandó su computadora personal con todos sus archivos a el desconocido para ese entonces de usted, Ismael Pití. ¿Es eso correcto? No tengo ningún archivo en la computadora, abogado. Mi pregunta fue si usted se la envió a alguien que para usted era desconocido en ese momento. ¿Es correcto? Sí, señor. Señor Rolando López, ¿esa computadora se la regresaron a usted? ¿Sí o no? Sí, señor. ¿Usted sabe por qué motivo el testigo, Ismael Pití, de manera específica, dijo yo la tenía, me la llevé y ya con el tiempo se me quebró la pantalla y compré otra? No sé cuáles son los argumentos del señor Pití, abogado. Lo que sí le puedo decir es que ese hombre, me imagino que estaba temeroso, tenía miedo. Y él tendrá sus razones por qué dijo eso. Señor Rolando López, ¿dónde está esa computadora en la actualidad? Debo tenerla en algún lugar de mi casa, no sé. Ahorita mismo que me he mudado, no sé. ¿Sabe usted, alguna vez vio usted al señor Ricardo Martinelli en el Consejo Nacional de Seguridad, personalmente, sí o no? Objeto por impertinente, señor juez. Él ya declaró en qué periodo la guardia se... Él está diciendo que mi representado fue al Consejo, así que tengo que preguntárselo. No al lugar, responda porque él lo mencionó. No. Le pregunto, ¿estaba o no el presidente de la República, Juan Carlos Varela, en el edificio 150 del Consejo Nacional de Seguridad, sí o no? Sí estaba ese día. ¿Manifestó usted que había entrevistado al señor William Pití o que había conversado con él y que éste le había negado los hechos? ¿Es eso correcto? Sí. ¿Manifestó usted eso a alguna fiscalía en la República de Panamá? ¿Dió esa información usted sí o no? No. ¿Manifestó usted que había visto un video público en donde aparecía el señor Ronnie Rodríguez negando los hechos en contra del expresidente Ricardo Martinelli? ¿Es eso correcto? Sí. Señor Rolando López, ¿ha manifestado usted que usted no tenía información que el presidente Ricardo Martinelli estaba relacionado y que por eso no le puso la denuncia a él? ¿Es eso correcto? Sí. ¿Usted vio personalmente que el señor Ricardo Martinelli diera orden para intervenir los teléfonos, sí o no? No. ¿El secretario ejecutivo interviene directamente en las intervenciones telefónicas? No, señor. ¿El presidente de la República interviene directamente en las intervenciones telefónicas, sí o no? No. No. A pregunta de la defensa, usted indicó con relación a seis documentos que le fueron exhibidos del CD Prínco, que el autor era el señor Rolando López. Le pregunto, ¿cómo nos puede explicar esto al tribunal? No sé por qué mantiene como autor ese nombre, si el correo lo descargué yo y lo guardé en el CD. ¿Qué significa autor en el cuadro ese que dice propiedad? Aparece en la propiedad, el autor aparece cuando puede ser el nombre de la máquina, de la computadora, de donde se guardó el documento. ¿De quién era la máquina? Era mía. Señor Ismael Pití, le han hecho pregunta aquí sobre seis documentos que están en ese CD que acabamos de ver y en donde aparece el señor Rolando López. Los otros 500 documentos, ¿tienen las mismas propiedades? Desconozco. El señor Rolando López intervino en algún momento en la confección de esos correos, sí o no? No. ¿Usted puso ahí el nombre de Rolando López, sí o no? No. Señor Ismael Pití, ¿conoce usted a Rolando López que aparece como autor de esos documentos, sí o no? Sí. Anteriormente, ante este tribunal, usted dijo que no conocía al señor Rolando López. ¿Puede explicar esa contradicción? Me preguntó personalmente en aquella ocasión, ¿lo conozco a él? Porque cuando yo trabajé en la DIP por los años 2006, 2007, él trabajó, si no me equivoco, era el subdirector del DIC. ¿Él era, perdón? Subdirector del DIC. ¿Él era superior suyo? Sí. Lo conozco, pero no personalmente, como le indiqué. ¿Fue él el que pidió su puesto en Estados Unidos? Desconozco. ¿Tuvo alguna vez usted órdenes directas del señor Gustavo Pérez? Negativo. ¿Tuvo usted alguna vez órdenes directas del señor Alejandro Garús? Negativo. ¿En algún momento ahora reportó usted al señor Alejandro Garús el estar recibiendo este tipo de solicitudes del señor Ronnie Rodríguez? Negativo. ¿En algún momento ahora le reportó usted al señor Gustavo Pérez estar recibiendo este tipo de solicitudes de parte del señor Ronnie Rodríguez? Negativo. Dígame una cosa, usted como miembro del Consejo, ¿tenía acceso directo al secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad? Negativo. Manifestó en su declaración anterior que usted había llegado con el RAC a un lugar que tenía una pared gris grande y las letras del Super 99. ¿Es eso correcto? Es correcto. Señor juez, nosotros vamos a hacer una solicitud para el objeto de evidenciar contradicciones, toda vez que eso no se compadece con lo manifestado en declaración anterior. Vamos a hacer el ejercicio. Señor Júbilo Grael, ¿reconoce usted el documento que le pongo de presente? Sí. En la firma que aparece en el documento, ¿la reconoce usted como suya? Sí. Le pido que me dé lectura en voz alta, desde este punto hasta este punto, a objeto de evidenciar contradicción. Llegamos a un local que estaba cerrado. No vi el nombre a ese local, pero estaba pintado de color rojo oscuro. Muchas gracias. Señor Júbilo Grael, ¿quiénes bajaron el anaquel del pick-up que usted decía conducir? Mi persona no lo bajó. Yo no lo bajé. Lo bajaron los compañeros, los señores que estaban allí. El compañero que a usted lo acompañaba, el señor Javier Quirós, ¿bajó o no del anaquel del vehículo? Él se bajó del vehículo, pero no sé, no lo vi, ni tampoco me consta de que él haya bajado del anaquel. Señor juez, nuevamente solicito el permiso para hacer una diligencia de evidenciar contradicciones con lo manifestado con el testigo. Proceda con el traslado. Señor Júbilo Grael, ¿reconoce usted el documento que le pongo de presente? Correcto. ¿Por qué lo reconoce? Por mi firma. ¿Es exactamente el mismo documento que le puse hace un momento frente a usted en la mesa? ¿Es correcto? ¿Es su declaración jurada rendida ante la Fiscalía de la Nación? Es correcto. Le pido, por favor, que en voz alta me lea desde esta señalización que tengo aquí hasta este punto que tengo aquí, de la página nueva. Ok. Entonces, los seguridades con mi compañero Javier bajaron el anaquel y lo dejaron allí. ¿Recordó usted si su compañero había bajado o no el anaquel? En la declaración sí lo dije. En estos momentos no recordaba si él lo había bajado. En algún momento posterior a estos hechos, en los días siguientes, alguien del Consejo de Seguridad le notificó la ausencia de algún anaquel del patrimonio del Consejo de Seguridad. En caso afirmativo, ¿quién? Negativo. ¿Usted sabe de dónde salió ese anaquel? ¿Sí o no? No lo sé. No lo sé. Solamente me dijeron que iban a devolver algo prestado. ¿Quién le dijo que iba a devolver algo prestado? Didier, el comando Ronnie Rodríguez. Una pregunta. ¿El anaquel tenía algo, algún tipo de equipo, computadoras o algo sobre él? No observé en el trayecto de donde dejé mi vehículo y me desplazaba hacia el pick-up. No observé cable, aparato. Solamente miré el anaquel negro de orificios, de huequitos. ¿El anaquel estaba o se intentó cubrir con algo? Iba totalmente destapado. ¿En algún momento el señor Ronnie Rodríguez le pidió mantener reserva o no decirle esto a nadie o algo similar? Negativo. Ya. Usted manifestó que en ocasiones usted recibió estas instrucciones que él le daba en sus oficinas del 150. Es decir, que usted fue a las oficinas del 150 en un par de ocasiones y recibió estas instrucciones. ¿Es eso correcto? ¿Sí o no? Sí, como en dos ocasiones entre. Señor juez, nuevamente para evidenciar contradicciones necesitamos hacer un ejercicio con el testigo. Señor Júbilo Grael, le pido que me identifique si reconoce el documento que le pongo de presente. Correcto. ¿Por qué no reconoce? Por mi firma. ¿Es el mismo documento que le puse de presente hace unos minutos? Correcto. Le pido que me lea lo que usted manifestó desde este punto que está marcado aquí hasta este punto que está aquí en voz alta, por favor, para el tribunal. Contesto. Bueno, yo nunca llegué a entrar a ese 150, mientras Ronnie, William Pity, Ismael Pity, estaban allí elaborando. Creo que ellos demás que trabajamos allí tampoco porque no teníamos nada que hacer allí. ¿Alguna vez usted vio de manera directa y personal que el señor Ricardo Martinelli le diera una instrucción al señor Ronnie Rodríguez? Negativo. Señor Júbilo Grael, ¿vió usted alguna vez a Ricardo Martinelli dar una instrucción directa para dar seguimiento a una persona, sí o no? No me consta. Señor Júbilo Grael, ¿vió a usted a Ricardo Martinelli dar alguna orden para que se utilizaran recursos del Estado para dar seguimiento a alguien o utilizarlo para intervenir conversaciones telefónicas, sí o no? No. No.